Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Heidi Mineo para las nuevas personas que están llegando a este canal. Muchas gracias por haberle hecho clic a este video. Espero que te guste y pues hoy como miraste en el título del video vamos a estar haciendo la decoración de otoño de aquí, de mi cocina. Y para no hablar tanto vamos a empezar. Les muestro mi cocina como está totalmente vacía con lo más básico. Es lo que le dejé y miren pues aquí dejé el portacucharas y también la cafetera y los cuchillos. Y ahora sí vamos a empezar, pónganse en cómodos. La primer área que voy a estar decorando va a ser aquí el área de donde está pues mi estufa. Lo que voy a estar colocando aquí en el área que les acabo de mostrar es esta hermosa tabla que la estuve comprando en Big Lots. La mayoría de las cosas que voy a estar decorando aquí es nuevo. Tengo un video de todas las compras que hice. Se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan. Después de este video lo miren. Si a ustedes les gustó algo de la decoración que voy a estar poniendo aquí, pues vayan a la tienda si a ustedes les queda cerca. Si ustedes viven en Estados Unidos, pues les va a convenir. Te voy a dejar el link entonces abajito. Voy a estar moviendo un poquito a mi derecha este frasco y lo que voy a estar poniendo pues aquí es la tabla. Aquí y creo que aquí la voy a poner. Le voy a estar agregando esas cucharas que también estuve comprando en video. No sé si recuerden este frasquito que es para el aceite y el vinagre. Entonces pues lo estuve comprando también en la tienda Ross y me gustó mucho como si fuera de una poción mágica, algo así. Y ahorita vamos a ponerle aceite. Y pues ya le voy a poner el tapón. Así. Y ya quedó nuestro aceite. Aquí lo voy a estar poniendo. La otra cosita que quiero poner aquí va a ser esta calabacita y esta bellota que pues que dice thankful, que pues que gracias. ¿Qué les parece? Miren el aceite, parece que hasta combina el color, ¿verdad? Así como color mostaza, algo así. Y es de aguacate. Espero que les guste. Son solamente ideas para que ustedes tengan, que puedan poner bonita su casa, su hogar. Y hacerlo con mucho amor, ¿verdad? Porque pues aquí es donde vivimos. Es nuestro hogar, nuestra casa, donde hay muchas memorias, muchas vivencias. Con lo poquito que uno ponga, pues ya se ve bonita. La siguiente área va a ser aquí en la esquinita. Quiero poner esta canastita de mimbre. Está muy bonita. Esta la estuve agarrando también en Bigloss en especial. Voy a estar agregando este jarroncito de flores que yo estuve haciendo. Después la sal y la pimienta. Y esta calabacita que estuve comprando en Target huele muy bonito. Es pues de Pumpkin Spice. Aquí dice. La voy a estar colocando aquí. Así. Creo que se mira bonito. Esta corona es del año pasado. Yo la estuve comprando en la tienda del Dollar Tree. Y solamente le estuve agregando estas tres calabacitas que también las estuve comprando en la tienda. Pero en este año. Y quiero colocarla aquí arriba. Que es primera vez que estoy decorando con ustedes. Esta servilleta es blanca. Pero aquí el frente. El logo. Miren como lo tiene. Es como una corona. Y dice pues. Made with love. Hecho con amor. Pero pues no quiero que se mire esto. Entonces lo voy a estar poniendo por la parte de atrás. Y así le voy a estar agregando otra servilletita. Y ese es un truquito que voy a estar haciendo. Y esa es la servilleta que estuve comprando en Hobby Lobby. Y miren pues me gustaron los colores. Y así que combine lo azulito con el arreglo floral que estuve poniendo en mi comedor. Voy a estar agregando en este pedacito. Como para que no se mire muy vacío. Estos dos libros que son de cocina. Y bueno pues aquí voy a estar agregando uno. Y el otro así como que no esté en orden. Y voy a estar agregando esta hermosa calabaza. Que estuve encontrando también en la tienda RAS por $12.99. Y el olor que tiene huele muy bonito. El olor es aroma a villa. ¿Qué les está pareciendo este rinconcito de mi cocina? La verdad que me está encantando. Espero que esta idea pues les funcione a ustedes también. Ahora la siguiente área es aquí en el área del café. Aquí yo la tengo a un ladito del refri. Es área chiquita. No es una barra ni nada. Solamente pues quiero poner una decoración aquí también. Para que se mire más bonita esta cocina. Esta es una expreso. La estuve moviendo. Así como encontré esquina. La tenía así recta. Entonces dije la voy a mover un poquito. Pues para que se mire mejor. Les quiero enseñar un truquito que hice. Este cuadro lo quiero estar agregando ahí. Este cuadro es el original de cuando lo puse en verano. De verano allá en mi chimenea. Es de una hoja verde. Y yo dije pues tengo que hacer algo. No quiero estar compre y compre cosas. Y después tenerlas amontonadas. O no saber dónde ponerlas. Lo que hice es imprimir esta imagen. Busqué varias en internet. Esta fue la que más me convenció. Y pues aquí dice coffee bar. Era la pura imagen. Y yo le estuve agregando las letras. Vamos a estarla poniendo aquí en esta área. Aquí. La quise poner aquí. Atrás del enchufe pues para taparlo. Voy a estar poniendo esta tablita. Que tiene pues aquí abajito. Estas dos más. Para que se levante un poquito. Este contenedor es donde tengo el café. Ya triturado. Listo para ponerse aquí. Estuve comprando estas dos tazas también. Esta es de Target. Que me costó cinco dólares. Y tiene forma de calabaza. Y esta me la estuve comprando en la tienda de segunda mano. Que es Goodwill. Y también era la única. Y me costó veinticinco centavos. Entonces me pareció genial para agregarla aquí en la decoración. Porque tiene como figura de calabaza. Miren. Entonces la voy a estar poniendo también aquí. Creo que esta taza la voy a estar poniendo por aquí. Pues para agregarle otro traquecito. Pues para a la hora de hacernos un cafecito. Hay tenerla. Y esta me gusta tenerla para poner el agua caliente. La otra cosita que también estuve comprando. Es esta calabacita. Tiene tapadera. Y le voy a estar agregando los sobrecitos de azúcar. Aquí están los sobrecitos. Voy a estar utilizando esos de stevia. Pues para que se nos haga fácil. A la hora de hacernos el cafecito. Tenerlos aquí a la mano. Y voy a estar poniéndola aquí arribita. Y para que no se mire tan blanco. O tan así como muy descolorido. Le voy a estar agregando este jarroncito. Con esas florecitas. Aquí a un ladito. Pues para que se mire más con vida. Aquí el coffee bar. ¿Qué les está pareciendo? A ver, coméntenme. Pónganmelo en los comentarios. Si a ustedes les gustaría. Mejor que cambie la repisita. Esta a la otra que puse. Acá donde está el aceite. Si se miraría mejor. Para que esté completo. Junto con el jarroncito. Ustedes díganme. Las voy a estar leyendo. La otra cosa que también me falta. Es decorar aquí a un lado. De mi lavaplatos o zinc. No sé cómo le digan en inglés. Les voy a mostrar lo que voy a estar poniendo. Voy a hacer este candelabro. Color plateado. Y bueno pues miren. Les voy a estar. Para que no se mire muy vacío. Voy a estar agregándole esta veladora. Miren esta medallita. En forma de calabaza. Muy bonita. Esta la estuve comprando en Ross. Aquí tiene el precio a $4.99. Y para que no se mire muy vacío. Le voy a estar agregando. Esta tablita. Aquí a un ladito. Y esta calabacita. Así. Para que no se mire muy vacío. Compré estas veladoras anaranjado. Voy a estar colocando una. Pues para poner un aroma. Y huele bien rico la casa. Muy estacional. Muy cálida. Es este aroma que voy a estar utilizando. Este ya tiene unos añitos que lo estuve comprando en Golds. Y me costó como a $2. Ya se le borró el precio. El olor es de azúcar morena. Canela. Y como la crema de frosting. Voy a estar agarrando uno. Aquí voy a poner. Aquí pues si se va a ir reditiendo. Ahí está. Ahí quedó la veladora. Y pues al ratito. En cuanto vaya calentando. Pues se va a ir reditiendo. Y pues va a soltar un olor muy bonito aquí toda la casa. A ver. Dígame. Cuénteme. ¿Qué les pareció? La decoración de mi cocina. Espero que les haya gustado. Tanto como a mí. La verdad. Parece que es otra cocina. Aunque me gustaría modernizar mi cocina. Por ahora es lo que tengo. Y pues yo la aprecio mucho. Aprecio mi hogar. Ya cuando prendí la veladora para que soltara el olor. La verdad se siente bien apapachadora esta casa. El olor. Así como ya. Ya se siente la sensación. Ya que se está acercando más otoño. Y bueno pues espero que les haya gustado este video. Por si te perdiste. Si eres nuevo del canal. Ya tengo en mi canal la decoración de mi sala. De la decoración de otoño de este año 2023. La decoración de mi sala. La decoración de mi comedor. Y esta es la tercera. La que estoy decorando aquí en mi cocina. Más adelantito voy a estar decorando también en mi patio. Espero que no te lo pierdas. Va a ser más adelantito. No estoy segura. Si es en el video que sigue. O al próximo. Pero no te lo pierdas. Todos los videos se los voy a estar dejando aquí abajito. En la descripción de este video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides de suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Y darle el dedito para arriba. Que es me gusta. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Con el favor de Dios. Adiós. 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 Adiós.